Saludos amigos de Sinar.go.cr Ya la selección brasileña se encuentra en suelo costarricense Para lo que será el partido del próximo viernes 7 de octubre Ante la selección nacional de Costa Rica 8 de la noche en el nuevo estadio nacional Ya figuras de la talla de Ronaldinho, de Neymar, también de Thiago, también de Dani Alves Ya se encuentran en nuestro país Después de 51 años la selección carioca vuelve a territorio costarricense Pasaremos a escuchar lo que dijo entre ellos Thiago, también Dani Alves Quizás muy escueto en sus declaraciones Sin embargo ha sido una de las pocas que hemos logrado recabar Luego de que el operativo de seguridad ha sido muy amplio Por parte de la disposición de la Federación Brasileña de Fútbol Así como de la administración del hotel Sin más preámbulos los dejamos con las imágenes De lo que fue la llegada y también de las declaraciones de los jugadores brasileños Partido bueno, partido bueno, partido bueno Saludos, saludos a todos ahí en Costa Rica Que disfrutéis de la selección brasileña Que disfrutéis de la selección brasileña Invitar a la gente para que vayan a verlos al estadio Dani Invitar a la gente nada más decirles que vayan al estadio Espero que vayan, que disfrutéis de la selección brasileña Sí, con los pocos juegos que yo jugué con él me sentí muy bien, muy seguro con él Es un hombre que pasa bastante tranquilidad y es irrecusable no hablar bien de él Es un hombre que tiene todo mi apoyo y toda mi confianza Y puede tener certeza que va a jugar muy bien Yo creo que va a ser un juego interesante Imagino que con un público bueno A procura por ingresos no ha sido fantástica Pero creo que hasta viernes, hasta sexta-feira, como decimos en portugués Deve mejorar y tomara que a gente tenga una gran fecha Es una...